¿Qué es la industria de España? La industria de España va a ser el más alto de los mercados europeos, con lo cual muy positivo, pero creo que si no hacemos cosas muy bien podemos perder muchísimas oportunidades. En España no sabemos hacer del todo bien negocios fuera de España, las empresas españoles, los emprendedores españoles debemos de aprender a que es muy importante salir de España, de hecho muchas empresas probablemente en España deberían de estar aquí, pero ni siquiera hacer negocios aquí, irse primero fuera y luego ya volverán. Creo que algo tan simple como aprender inglés es extremadamente necesario para todos los profesionales, algo que no es el caso en nuestro sector y creo que debemos también aprender mucho a que el mundo del e-commerce y más concretamente cuando quieres captar, retener usuarios y enfocarte al marketing, ya no es un mundo de publicidad exclusivamente sino que es un mundo de estadística y matemáticas y creo que a nivel profesional debemos de los que estamos en este mundo trabajar mucho para preparar mejor a nuestros profesionales. Y creo que ese gran momento en el que estamos en este mundo, ese gran momento en el que estamos de esperanza, de crecimiento y que puede crear mucho negocio, no lo aprovecharemos como es debido. Bueno, yo muy hispananzador, la verdad es que yo creo que si te tengo que decir, y diré que no me oigan aunque esto es una entrevista y se está grabando, diré que para mí es el sector dentro de internet y dentro probablemente de las industrias que más potencial tiene en este momento. Yo creo que debe ser uno de los grandes motores de salida, de complemento y de complemento a la salida de la crisis de este país y yo creo que realmente soy un gran convencido de que es el momento de subirse en lo personal y en lo profesional a un carro de comercio electrónico sin ninguna duda. O sea, lo veo con un futuro absolutamente sin límites en este momento. Bueno, yo llevo 11 años dedicado a esto, lo he visto crecer desde casi cero, cuando yo empecé en el año 2003 todo el mundo pensaba que era una locura, que es esto de vender internet, cómo voy a poner los datos de mi tarjeta. Y yo he visto la evolución y la verdad es que es muy esperanzador cómo va creciendo y cómo va evolucionando todo y sobre todo el camino que nos queda por recorrer. O sea, que creo que hay mucho por hacer y bueno, es un sector que a mí me encanta, me apasiona y la verdad es que disfruto con ello. Y creo que, bueno, yo siempre animo a todas las empresas que hay que estar y que el futuro está aquí en internet. Pues me parece que todavía hay mucho por hacer, aunque se hable mucho de crecimiento y los porcentajes sean altos, todavía tenemos una diferencia bastante grande con otros países de nuestro entorno, Inglaterra, Francia, Alemania. Y se nota que en la aplicación de tecnologías, de herramientas, vamos un poquito por detrás de estos países. Entonces, evidentemente la pinta es buena, porque el crecimiento es bastante bueno y va a seguir creciendo, pero tenemos que tener también un poquito, tenemos que vigilar que estamos comprando mucho fuera de España y que eso no termine siendo un problema. Al final el comercio electrónico podría llegar a crecer mucho en España, pero podría crecer precisamente porque lo compremos fuera. Lo que necesitamos no solamente es que la gente compre online, sino de alguna manera que compre a empresas del país. Pues yo lo veo muy positivo. Ha crecido más o menos un 20% anual en volumen en los últimos años. Las previsiones son que en los siguientes años seguirá creciendo en torno al 20% cada año, por lo tanto, a la hueña. Y dentro de esto los pagos también, porque yo creo, como decía al principio, hay mucha área de mejora, hay mucho margen de mejora en gestión de pagos para los comercios, en conversión, en mejorar mucho la conversión de carritos en ventas y cobros efectivos. Y todo eso se va a seguir desarrollando mucho. Por lo tanto, nos esperan años muy interesantes. Yo creo que el futuro del e-commerce en España le queda muchísimo recorrido. Yo lo veo brillante. Lo que pasa es que en España han jugado muchos factores. El primero es que éramos menos, éramos más acostumbrados a usar dinero metálico que tarjetas. Los ingleses están acostumbrados a gastarse dinero por internet con tarjetas sin tener miedo. En España todavía hay un miedo a la tarjeta, miedo a me la roban, a miedo al fraude. Eso yo creo que es la primera barrera. Pero yo creo que va a cambiar muy rápidamente porque la sociedad española es probablemente una de las que más rápidamente adopta nuevas formas, nuevas tendencias. El móvil éramos de los últimos a principios de los 90 y hoy somos de los primeros. En Instagram, España es uno de los países donde la gente sube más fotos en el mundo. Seremos en el top 4, top 5 detrás de naciones que tienen mucho más habitantes que nosotros. Entonces, estoy seguro que el e-commerce va a ser una cuestión de facilitar los medios de pago, que hay muchos medios de pago complicadísimos todavía. Y el otro, pues que la gente cada vez más se acostumbre a comprar online. En España el comercio electrónico va a crecer. Yo creo que va a ser difícil controlar y manejar hasta qué punto vamos a llegar. Decía el último estudio de BK que España va a liderar el crecimiento del e-commerce en Europa. En 2017 seremos líderes en e-commerce. Llegaremos a una facturación de más de 9.100 millones de euros. Con lo cual, tenemos un recorrido en España dentro del e-commerce espectacular. Y que hablamos de un crecimiento interanual del 18%. Con lo cual, yo creo que en España en e-commerce nos queda un recorrido amplísimo y desde luego éxitos.